¡Me encanta este juego! ¡Guau! ¡Hola! ¡Somos nosotros! ¡Ups! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Mi barriga está vacía! ¿Nos darás de comer? ¡Por supuesto! ¡Encontraré algo ahora! ¡Yo te ayudaré! ¡Vamos a la cocina! ¡Está bien! ¡Esperaré aquí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Trajimos comida! ¿Poo? ¿Dónde estás? ¡Oh, no, no, no! ¡No te mueras, Poo! ¿Me estás dejando con ella? ¡Oh, mira! Estas son huellas de alguien. Saliendo de la escena del crimen. Por ahí. El estante con juguetes. Necesito más pruebas. ¡Así es! Necesito dar vuelta a la víctima. ¡Tan pesado! ¡Poo! Comiste demasiado. ¿Betty, puedes ayudar? ¡Sí, en camino! ¡Hagámoslo juntas! ¡Y... una vez más! ¡Empuja! ¡Son lápices! ¡Así que fue ella! ¡Definitivamente ella! ¡Tú! ¡Traigan a Mr. Light para interrogarla! ¡Confiesa! ¡Tú eres quien mató a Poo! ¡Buenas tardes! ¡Mr. Light, nuestra nueva sospechosa! ¡Encontramos lápices de evidencia! ¡Te están apuntando! ¡No, no, no! ¡No es lo que piensan! ¡Esto es lo que pasó! ¡Mmm! ¡Dulces! ¡Ah! ¡Me pica la espalda! ¡No puedo alcanzarla! ¡Tú! ¡Eres mío! ¡Oh! ¡Hola, Mr. Light! ¿Puedes rascarme la espalda? ¿Qué? ¡Ráscame la espalda! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Eso es bueno! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Mi masa? ¡Oh, no! ¡Está rota! ¡Mi masa! ¡Oh, no llores! ¡Sécate las lágrimas! ¡Lo arreglaré todo! ¡Aquí está tu masa! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡No creo que sea de Light! ¡Está bien! ¡Regresa al estante! ¡Venga, me perdí! ¡Espera! ¡Es una esfera de memoria! ¡Eso es sospechoso! ¡Está apuntando a Alegría! ¡Eso es! ¿Dónde está ella? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Siéntate! ¡Pongámonos al día! ¿Qué? ¿Alegría es la asesina? ¿Cómo podría estar escondida a plena vista? ¡Confiesa! ¿Mataste a Pooh? ¡No fue así en absoluto! ¡Déjame explicarte! ¡La, la, la, la! ¡Solo recuerdos felices! ¡Mmm! ¡Nom, nom! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Carrera de obstáculos! ¡Oh! ¡Atrápalo! ¡Tú! ¡Dame la esfera! ¡Delicioso! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Duerme! ¡Sí, funcionó! ¡Auch! Y así es como me hice el chichón en la cabeza. ¡Pobrecito! ¿Ah? ¿Mi Circle? ¿Y una cámara de seguridad? ¿Qué está tratando de ocultar? ¡Oh, no estaba aquí! ¡Me ocuparé de él! ¡Suena genial! ¡Buena suerte! ¡Tú, ven conmigo! ¿Cómo te atreves? Chicos, ¿creen que es el verdadero asesino? Díganlo en los comentarios. Creo que es Mr. Circle. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Confiesa, porque lo mataste. ¿Y qué hay en esa cámara de seguridad? Está bien, se los contaré todo. Esto es lo que sucedió. Hora de hacer ejercicio. Así de fácil. ¡Genial! ¡Oye, Circle! Deja de levantar pesas. Miramos nuestra fuerza como verdaderos hombres. ¿Quieres hacer una pulseada? ¿Estás haciendo trampa? ¡Aburrido! ¡Mi brazo! ¡Oh! ¿A dónde se fue? Falta el campeón. Y me lo comí. Algo no cuadra. Nadie se comió a Pooh. Dame esa cámara. Betty, mira el video. Ahora descubriremos lo que pasó realmente. Mostrando el video de la cámara de vigilancia. ¿Es Pooh? ¡Ups! Circle, ¿qué estás haciendo? Lo siento, me asusté. ¿Miedo a la goma de mascar? Mr. Circle le tiene miedo a la goma de mascar. No es gracioso. Soy una persona muy sensible. Tal vez sea hora de llamar al detective Catnap. Él resolverá el caso rápidamente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que esta es mi investigación? Estoy tan avergonzado. Está bien, Sir Cole. Eres inocente. ¿Me perdí de algo? ¿Doc? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Qué estás haciendo en la caja? Vamos. Confiesa, ¿eres el asesino? No. No, Cookie. Él no es el culpable. Te lo explicaré todo. Siéntate, Cookie. Buen chico. Ojalá mamá me dejara tenerte. Betty. Oh, mamá. ¿Dónde puedo esconderte para que mi mamá no te encuentre? Quédate aquí. Pero cállate. Mamá no puede verte. No quería que terminara así. Pobre Cookie. No lo escondas más. Necesito más evidencia. Ajá. ¿Es un bastón? El bastón de Kane. El chico de los dientes. Es hora del interrogatorio. No, 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 no. Yo soy inocente. Tu bastón estaba en la escena del crimen. Eres el principal sospechoso. Tú eres quien mató a Pooh. Lo sé. Hay un nuevo sospechoso en nuestro caso. Kane. Está bien. Te lo explicaré todo. En primer lugar, no maté a nadie. Elige una carta, Pooh. Está bien. Esta. El as. Excelente. Mira mis manos. Y las cartas. Magia. ¿Esta es tu carta? ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Ese es mi as. ¡Bravo! Gracias, gracias. Aquí hay otro truco. Me encantan las papas fritas. Mmm, deliciosas. Eso no es todo. ¡Voilá! ¡Dinero! Este es el mejor truco del mundo. Espera un segundo. Es mío. ¡Ese era mi dinero! ¡No! Eso es todo. Puedo conseguir algo de dinero yo mismo. ¿Qué estás haciendo? El dinero es mío. Ups. Algo salió mal. No tuve nada que ver con esto. Así fue como mi bastón terminó en las manos del ladrón. Tal vez te creo. Ahora muéstrame lo que hay en tus bolsillos. Nada. Están vacíos. Puse lo llevo todo. Revisa sus bolsillos. Este realmente es el dinero de Kane. ¿Qué es esto? ¿Pelaje blanco? ¿De quién es? Un gato blanco. Confiesa. Oye, tú. ¡Ah! Sí, aquí estoy. Simplemente no grites. El nuevo sospechoso es gato blanco. Confiesa. ¿Es este tu mechón de cabello en la escena del crimen? Ese es mi pelo. Pero yo no maté a nadie. Esto fue lo que pasó. Uy, yo estábamos jugando los videojuegos. Y yo estaba ganando. Oye, hermano. ¿Qué estás haciendo? No quiero jugar. Siempre ganas. Muy bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¡Arriba! ¡Fiesta! Ven conmigo. Bailemos. Está bien. Y ahora el limbo. Agáchate. ¡Woohoo! ¡Auch! Mi pelo. Esto es tan vergonzoso. ¿Gato? Vamos, la pasaría a cualquiera. ¿Ves? Yo soy la víctima, no el sospechoso. Está bien. Eres inocente. Bueno, ¿deberíamos llamar al detective Katnab? Ese es el momento perfecto. Tienes razón. Necesitamos ayuda. Hola, detective Katnab. Es urgente. Soy el detective Katnab. Y la detective Katnab soy yo. ¿Cuál es el problema? Esto. Han asesinado a Boo. Comencemos con la investigación. Ajá. Un moño sospechoso. Pertenece a Mr. Light. ¿Qué? Pero si ya la interrogué. ¿Otro interrogatorio? ¿Qué pasa ahora? Tú, dime por qué mataste a Boo. Ya les dije todo. Siéntate. Pero si ya me han dejado ir. Es tu moño, ¿no? Contesta, asesina. Está bien, se los contaré todo. Oh, no me siento bien. Ja, ja. Te tengo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Tienes fiebre? Tenemos que medir la temperatura. ¡Guau! ¿Cómo sigues con vida? Pobre chico. Te ayudaré. Había un botiquín por aquí en alguna parte. Necesito medicina para el resfriado. ¡Gracias! Genial. Aquí está. Voy a hacer que te recuperes rápidamente. Cúbrete y bebe esto. ¡Guau! Estoy mucho mejor así. Estoy tan feliz. Estoy lleno de energía. Gracias, Mr. Light. Me salvaste. Esto es para agradecerte. Oh, gracias. Me encantan las manzanas. Oh, oh. No puedo respirar. Ayuda. Gracias. Me salvaste la vida. Así es como Boo me salvó. Y mi moño se cayó de mi cabeza. Suena cierto. Eres libre de irte. Gracias. Adiós. ¿Cómo encontramos al asesino? Mira, encontré las orejas de Hoppy. ¡Es él! Sí, Hoggy es el mejor detective. Ahora serás mi asistente, Hoggy. Ábrelo, Hoggy, rápido. Este puede ser un nuevo caso. ¡Shh! ¿Qué tienes? Detective Hoggy. Ayuda. Investiga otro asesinato. Ven aquí. Tenemos una nueva víctima. Definitivamente es Hoppy. Espera aquí. Bien. ¡Ajá! Aquí está la víctima. Encontraremos al criminal. Comienza una nueva investigación. Salgamos de la escena del crimen. Pobre Boo. Mi lupa para gatos me ayudará. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Qué gusto. Bueno, ya es suficiente. Siéntate. Admítelo. ¿Mataste a Boo? De ninguna manera. Se me cayó el compás en algún lado. No puedo vivir sin él. Hoppy intentó alimentar a Boo. Pero no le gustó nada. Le dije hola. ¿Has visto mi compás? ¡Qué miedosa! Miss Circle es inocente. Oh, ¿qué es eso debajo de la cama? ¡Ajá! Sigue así, asistente. Aquí tienes. Mi preciosa. Te extrañé tanto. Nunca te dejaré de nuevo. Eso es genial y todo. Pero ¿quién es el asesino? Catnap. Encontré una pista importante. Mira. Es una manzana. Aquí está. Estoy tras la pista. Bien hecho, Huggie. Sigámosla. Ajá. Yo sí. Huggie, la niña está almorzando. No me hagas perder el tiempo. Lo siento, oficial. Te pasaste de la raya. Comí demasiado. Y estoy harta. Examinaré el cuerpo. Bueno, bueno. Ajá. Pelo rojo. Un montón. Lo guardaré como prueba. ¿Pero de quién es? Por supuesto. Coincide al 100%. Sígueme. Admítelo. Eres el asesino. ¿Por qué gritas? Todavía no he empezado. Oh, ¿por qué? Por dejar el pelo en la escena del crimen. Sonríe. Pero no fui yo. Ponlo en la lista de sospechosos, Josie. Sí, jefe. Dog Day es el nuevo sospechoso. Admítelo. ¿Por qué mataste a Pooh? Catnap. Es urgente. ¿Qué pasa ahora? Vamos. Examiné el cuerpo. Y creo que definitivamente no será útil para la investigación. ¿En serio me estás alejando del interrogatorio por esto? Mira el resto del set. Lo siento. Como sea. ¿Dónde estábamos? ¿Mataste a Pooh? No, definitivamente no lo hice. ¿Cómo puedes probarlo? Fácil, mira. Bailé para Pooh. ¡Bravo, Dog Day! Uno, dos, mueve las caderas. Gracias. El dinero es el mejor pago. Tengo tanta picazón. ¡Qué pesadilla! ¡Uf! ¿Qué pasa? Me pica la espalda. ¿Puedes ayudarme? ¡Bien! ¡Ah! ¡Has perdido tanto pelo! ¡Qué asco! Estás todo cubierto de pulgas. Ya sé qué hacer. ¿Qué es eso? ¡Pose! ¡Muévete! Todavía me pica. No ayuda. Bueno, entonces hagámoslo a la antigua. ¿Qué es eso? Me siento como una persona nueva. ¡Uf! ¿Quién te ha hecho esto? A todos nosotros. Deja de llorar. No eres culpable. Pero entonces, ¿quién? Esto ha llegado a un callejón sin salida. Espera. ¿Qué tiene el pelo de Poo? Eso es sospe... ¿Cuánto de este hilo hay? ¡Guau! ¿Pero de dónde viene? ¿De ti, Catnap? ¡No, no! Veremos ahora. Ahora te voy a interrogar. ¡Esto es un error! ¿Eres la asesina? Te diré lo que pasó. Poo me sacó del estante. ¡Qué linda! ¡Hola! Soy Catnap. Soy Poo. ¡Oh! Mira, tengo algo para ti. ¿Qué te parece? Me encanta jugar con hilo. ¡Atrápalo! ¡Lo tengo! Es mejor así. ¡Poo! ¡Poo! ¿Qué es esto? Hay algo sospechoso en esto. ¡Poo! ¿Dónde estás? ¿Y quién eres? ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que pasó. No estoy tan segura. Espero. Miraré por ahí. Hmm. De ninguna manera. Es ese guante. Ven con Josie. ¿Lo reconoces? Sí, es ese. Te lo dije. Bien. Puedes liderar esta investigación de nuevo. Aquí. Pon eso con el resto de la evidencia. ¿Y qué es esto? ¿Kane? Hmm. Hmm. ¡Cutnap! Mira lo que encontré. ¡Dámelo! ¿Kane? Hmm. Siempre me has parecido sospechoso. ¿Pero dónde está tu bastón? Agáchate. No te muevas. ¿Qué es esto? Aquí está el bastón. Oh, vamos. ¿A dónde vas? ¿Es esto lo que estás buscando? Pero sin peros. Te estamos deteniendo, Kane. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Mataste a Pooh? Ni queso. Ya veremos. Kane, ¿qué pasó? ¡Tarán! Solo estaba haciendo trucos de magia para Pooh. ¡Guau! Eso es genial. Gracias. Eres la mejor espectadora. Muéstrame otro truco. Tengo uno. Flores para una bella dama. ¡Guau! ¡Qué inesperado! Son muy lindas. ¿Qué tal ahora? Aún más lindo. ¿Cuántos hay aquí? No importa. Vamos, Kane. La broma fue un éxito. Te mostraré una broma. Oye, es mío. Dame. Oh, no. ¡Pu! Te lo ordeno. ¿Qué pasó? Fallé otra vez. Kane es inocente. Pero entonces, ¿quién es el asesino? ¿Y si es? Catnap. Encontré otra prueba. Bien hecho. Aquí tienes, Josie. Sí, esto es una almohada. Aprende, Huggy. Vamos, Josie. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué pasa con este moño? Espera. Lápices, manzanas, lunares, un moño rojo. ¿Y si es? Por supuesto. ¿Cómo no lo vi antes? Vamos. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde se fue Delight? Huyó de la escena del crimen. No hay problema. Encontraremos a tu familia en un santiamén. Los Delight son los asesinos. Estamos buscando a estos peligrosos criminales. ¿Qué es? Huggy, no soy una pared. Mira, Catnap. Puse todos los carteles. Tonto. Estos carteles deben salir a la calle. Lo siento, jefa. Ponlos en todos lados. Entendido. Por todo el lugar. Por todas partes. Por todo el lugar. Continúa trabajando. ¿Qué pasó? Todo tiembla. Tranquilízate. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No entiendo de dónde viene ese ruido. Cariño, ¿tasa algo? Tengo un poco de hambre. Ordenaremos algo. ¿Qué te gustaría? Quiero... ¿Lo tienes? Oh, una ensalada y un refresco dietético. ¿Lo entendiste? Listo. Y no podemos olvidarnos del postre. ¿Estás segura de que puedes con todo eso? Eso pesa mucho. ¿Este es un banquete de bodas? Dijo boda. Quizás lo sepa. Vamos. Mi espalda. ¡Alto! Policía. Huggy, muéstrale. Eso no. Muéstrale el cartel. ¿Has visto a esta pareja? Oh, así es. Oh, estas cajas. Miren, oficiales. Pidieron tantas cosas que mi espalda no aguanta. ¿Eso no es un delito? Shh. Tengo un plan. Mi bate. Oh, aquí viene el repartidor. Entrega de comida sin trampa. Está a su servicio. Date prisa. Me muero de hambre. Todo va según lo planeado. Oh, no me mates, por favor. Soy demasiado joven. Oye, ¿qué pasa con la propina? Bueno, ¿qué es ese sonido? Mmm, delicioso. Cariño, no te apures. Otra rebanada. Eso es todo. Tu estómago debe estar lleno. Ups. Lo siento, cariño. Te dejé algo. ¿Qué? Bueno, gracias. Es muy amable de tu parte. Creo que es hora de hacerte una prueba de embarazo. Bueno, puede que tengas razón. ¿Qué? ¿Qué dice? Cariño, ¿qué dio? ¡Sorpresa! Vamos a tener un pequeño bebé Delight. Podría saltar de alegría. ¡Qué dulzura! Capturaré el momento. ¿Qué? ¿Está bailando ahora? No puede ser. Catnap. Atrapé a Delight. Vi a una buena pelea, pero lo atrapé. ¿Quién es este? ¿Puedo irme? ¿Qué? ¿Cómo que no es Mr. Delight? Mientras estás jugando, él se burla de nosotros. Jefe, una oportunidad más. Lo atraparé por usted. Mi amor, te traje una manta. ¡Eso es tan lindo! No llores, mi amor. Aquí están tus lápices de colores favoritos. Podemos colorear tu barriguita. Vamos a jugar un juego. ¿Estás loco? Oh, ya te mostraré un juego. No te sobreexaltes. Ja, ja, ja. Atrápala. ¡Alto! ¡No se muevan! ¿Qué? ¿Ya no está? ¡Casi me matas! ¡Ups! ¿Cómo te sientes? Siento contracciones. Respira. ¿Estás bien? ¿Deberíamos ir al hospital? ¡Vamos! Doctora Duck Day, estamos aquí para verte. Respira. Respira. ¿Qué tenemos aquí? ¡Auch! Niño travieso. ¿Es un chico o una chica? Hmm, interesante. Nunca antes había visto algo así. ¿Qué opinas? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Quién creen que está en la barriga de Mr. Light? Dinos en los comentarios. Oye, todavía estamos esperando. Bueno, entonces comencemos la fiesta de revelación de género. Niño o niña. ¿Qué es? ¿Tienen un lápiz? Eso es maravilloso. ¿Seguro? Oh, creo que está empezando. ¿Está comenzando? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué sensible! ¡Vamos, mami! Estoy tan nervioso. Oh, ¿dónde están todos? Tranquilízate, Mr. Delight. Hola, papá. ¡Felicidades! Tienes un lápiz. ¡Míralo! Shh, cariño. ¿A quién tenemos aquí? Quizás este juguete te anime. ¡Es adorable! ¡Oh, no puedo contener las lágrimas. ¿Cómo lograste esto, Huggy? Estaban armados. Está bien, cariño. Le daremos una lección. Confío en ti. Por supuesto. Huggy. ¡Trabajemos juntos! Esta vez no podrán escapar. Estás en casa, cariño. Esta es nuestra pequeña sala de estar. Y este es mi bate. ¡Lo más importante! Todos los recuerdos. Este es nuestro álbum familiar. ¡Oh! Eso fue hace tanto tiempo. Y aquí está Catnap. ¡Oh! Necesitamos poner las nuevas fotos. Cariño, tienes que alimentar al bebé. No hay problema. ¡Toma! ¿Qué opinas? ¿Podrías darte prisa? Sí, justo estaba haciendo la fórmula. Aquí tienes, cariño. ¡Uf! Lo hice. ¡Ajem! Yo también tengo hambre. ¡Lo sabía! Batido para mami. Gracias, cariño. Eres el mejor. ¡Disfruta! ¡Auch! ¿Mi amor? ¡No soy yo! ¿Estás segura? ¡Es el bebé! ¡Oh, sí! Cambio de pañal urgente. ¿Por qué usar tus manos cuando puedes usar tu masa? ¡Yay! Cariño, deshazte de esto. ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡No llores, cariño! ¡Te ayudaré a dormir! ¡Oh! ¡No está ayudando! ¿Canción de cuna? Bueno, quizás nos gustan las mismas canciones. ¡Cariño, apaga eso! ¡Se quedó dormido! ¡Es como yo! ¡Maravillosa noticia! ¡Es genial! ¡Pues no duermas! ¿Qué pasa, cariño? ¡Nuestro bebé necesita una cuna! Bueno, lo intenté. ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Policía! ¿Están tratando de esconderse? ¡Ni se les ocurra! ¡Hoggy, no nos avergüences! Básicamente, están bajo arresto. ¡No te dejaré pasar! ¡Dame eso! ¡Adiós! ¡Cariño! ¡Dame el lápiz de light! ¡Nunca! ¡Es mi bebé! ¡Devuélvemelo! ¡Te atrapamos! ¡Se acabó! ¡Ups! ¡Ríndete! ¡Dame el bebé! ¡Sólo cálmate! ¡No me mates! ¡Ah! ¡Creo que me escapé! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sólo saca tus garras y gruñe! ¡Inténtalo! ¡Ah! ¿Pero podías sostenerlo un segundo? ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡No importa! ¡Dame a mi bebé! Katna, ¿por qué te lo llevaste? ¿Quién se lo llevó? ¡No tú! ¡Quédate aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Guau! ¿Dónde estoy? ¡Muévanse! ¡Mi cabeza! ¡Ella viene! ¡Refugio! ¡Ahora! ¡Pensaron que podrían huir! ¡Eso quisieran! ¿Por qué casa empiezo? ¡Esta! ¡No ataques mi casa! ¡Toma esto! ¡Es tan espeluznante! ¡Está a punto de destruir mi hogar! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Ahora no puedes huir! ¿Verdad? ¡Se me parte la cabeza! ¡Hola, Hoppy! ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapada! ¡Te me espero! ¡Vienes conmigo! ¡No quiero, ¿sabes? ¡Felicidades! ¡Te has convertido en la primera pieza honorífica de mi colección! ¡Dios! ¡Estoy perdida! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Hay suficiente espacio para todos! ¡Lo siento! ¡Tengo un lugar a donde ir! ¡Catnap! ¿Qué haces aquí? ¡La casa es mía! ¡Silencio! ¡Delight podría estar cerca! ¡No puedo ver! ¡La casa de al lado es más fuerte que esta! ¡Está decidido! ¡Me esconderé aquí! ¿Por qué estás aquí? ¡Hoggy! ¡Te haré compañía! ¿Por qué estás aquí? ¡Esta construcción es bastante débil! ¡Esto se está poniendo molesto! ¡Ya tuve suficiente! ¡Me voy! ¡No me quedaré sola aquí! ¡Catnap! ¡Olvídalo! ¡No hay espacio! ¡En ese caso, vete de mi casa! ¡No! ¡Yo me quedo! ¡Tú te vas! ¡Au! ¡Alto! ¡Ups! ¡Es ella! ¡Mr. Light! ¡Hoggy! ¡Ya viene! ¡Escondámonos! ¿Dónde están? ¿Hay alguien aquí? ¿Nadie? ¿Qué tal aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué casa será la primera? ¡Yo estoy a cargo! ¡No me las dimes! ¡Esta! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay una manera rápida de derribar la casa! ¡Oh, sí! ¡Listo! A ver, ¿quién se esconde debajo de las piezas? ¡Qué raro! ¡No hay nadie! ¡Eso es todo! ¡Me hicieron enojar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos acabados! Necesito dinamita. ¡Fabuloso! La casa se desmoronará en mil pedazos. ¡No puede ser! ¡No habrá fuego! ¡Bam! ¿Qué? ¡Otro error! Como sea, tengo un plan de respaldo. No tienen idea de lo que están a punto de afrontar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Descubriremos quién de ustedes tiene cosquillas. ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan. ¿Quién se esconde aquí? ¡Oh! ¡Cosquillas! ¡Ya basta! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡Otro! ¡Por favor, no! ¡Esto no! ¡Hopi, ¿dónde estoy! ¡Que lo pasen bien! ¡Ya vuelvo! ¡Delay se ha ido! ¡Una llamada de ayuda sería una buena idea! ¡Lo logré! ¡Otra nube! ¡Y una más! ¡Qué bonitas! ¡No hay nadie! ¡Es la oportunidad! ¡Corramos! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Ahora? Quiero decir, deberíamos irnos. ¡Te ve rápido! ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos poco tiempo! ¡Tarán! ¿Ah? ¿Un recorte de cartón? ¡Guau! ¡Gracias! Detendrá a Mr. Light por un momento. ¡Ahora corre! ¿En serio? ¡Ajá! ¡Atrapada! ¿Qué? ¡Dios! ¡Es cartón! ¿Soy el hazme reír de ellos o algo así? ¡Funcionó! ¡Lo logramos! ¡Sin embargo, todavía hay que esconderse! ¡Nivel 2! Al parecer, deberíamos escondernos mejor. En realidad, puedo verte bastante bien. ¡Au! Bajaré la caja para que podamos escondernos. Así es como se hace. No está funcionando. No soy lo suficientemente fuerte. Te daré un empujón. Podemos hacerlo juntos. ¡Acércate! ¡Es un fracaso! ¿Y si usamos el puñetazo de Mario? Por alguna razón, no funciona la vida real. Mr. Light está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacemos? Por favor, presiona el botón me gusta para que podamos escapar. ¡Más me gusta! ¡Ella viene! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Mira, esta es la salida! ¡Oh, sí! ¡Tenemos un lugar donde escondernos! ¡Esa es mi caja! ¡Es mía! ¡Consíguete otra! ¡No! ¡Yo la vi primero! ¡Suéltala! ¡No lo haré! ¡Oh, ¿en serio? ¡Ve a dormir! ¡Eso fue fácil! ¡No estoy en peligro! ¡Veamos dónde está Mr. Light! ¡Cerca! ¡Oh, Dog Day todavía está dormida! ¡Tengo que ayudarla! ¡No puedo simplemente abandonarla! ¡Quédate quieta! ¡Mucho mejor! ¡Entra en la caja! ¡Son muchas cajas! ¿Cuál elijo primero? ¡La de arriba! ¡Estoy lista para destruirla! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡De nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Otra vez! ¡Ya basta! ¡Estoy pasando el mejor momento! ¿Quién se esconde en ella? ¡Se acabó para mí! ¡Espera un minuto! ¡Escucho ronquidos! ¿Un mensaje de texto? ¡Mis queridos amigos están en peligro! ¡Voy a salvarlos! ¡Alguien está profundamente dormido! ¡Veamos quién es! ¡No! ¡No! ¿Qué debo hacer? ¡Despierta! ¡Duck Day! ¡No es un buen momento para una siesta! ¡Te despertaré! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi favorita! ¡Oh, no! ¡Esa canción no! ¡No puedo evitarlo! ¡Aparentemente funcionó! ¡Buenos días, chicos! ¡Ups! ¡Hola! ¡Por favor, esto no! ¡Te tengo! ¡No es mi día de suerte! ¡Otra pieza para mi colección! ¿Qué pasa después? ¡Esta es mi oportunidad! ¡Tengo que salir! ¡Ups! ¡Ella me vio! ¿Tratando de escapar? En ese caso, todos ustedes serán muñecos de peluche. ¡No, no, no, no! No pueden salir corriendo ahora, ¿verdad? Tenemos que correr para salvar nuestras vidas. ¡No coincide! ¡No puedo esconderme en las cajas! ¿Qué debo hacer? Solo hay una salida. Lo siento, ratoncito. No hay otra forma. ¡Tengo que hacer esto! ¿Dónde te escondes, gatito? ¡Ajá! Te encontraré. ¡Oh! ¿Por qué tan tembloroso? ¡No! Debe haber una puerta. ¿Alguien en casa? ¿Qué? ¿Un ratón? ¡Los odio! Los ratones arruinan todo. ¡Ahora estoy furiosa! ¡Última caja! ¿Esto realmente terminó? ¡Hoppy! ¡Dog Day! Está bien. Estoy aquí para salvarlos. ¿Quién me va a salvar a mí? Casi lo olvido. Tengo un regalo para ustedes. ¡Guau! ¡Ella me besó! ¿Qué es este lugar atroz? ¡Sophie está aquí! ¡Quietos! Esto es para ustedes. Cada uno tendrá su propia casa. Debería estar durmiendo. Buenas noches. ¡Se fue! ¿Qué es ese olor? ¡Qué asco! ¡Ew! Una casa que es un contenedor de basura. ¡Muévete! ¡Esta casa me gusta! Todo lo que necesita es una limpieza profunda. Para empezar, me desharé de las telarañas. ¡Señor! ¡Hay mucho polvo! ¡Ew! ¡Desagradable! ¡Ups! Bien, limpiaré el slime muy rápido. Voy a hacer un slime pegajoso para poder recoger la basura. ¡Está funcionando! ¡Lo hice! Hay una bolsa llena de basura, Hopi. ¡Oye! Estoy lleno de músculos. Me desharé de la basura en un instante. ¡Perfecto! ¡Ups! Lo pasé por alto. ¡Eso fue fácil! También podrías sacar tu bolsa. ¡Eres tan amable! ¡Me voy! ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Puedo relajarme un poco! ¡Oye, Hopi! ¿Qué? ¡Compruébalo tú mismo! ¡La basura se rompió! ¿Cómo manejo esto? ¿Quién lo limpiará? ¡Eso fue realmente incómodo! ¡Lo tengo cubierto! ¡Eso espero! ¡Oh! ¡Se me ha ido la energía! ¡La batería está agotada! ¿Qué hago? Chicos, presionen Me Gusta para ayudarme a cargar mi batería. ¡Oh! ¡Sí! ¡Más me gusta! ¡Wow! Tengo un soplador de viento. ¡Gracias! Tengo que ponerlo a prueba. ¡Piu! ¡Está bien! ¡Pongámonos a trabajar! ¿Ya es de mañana? ¡El sol es enseguecedor! ¡Lo sé! Haré un techo de tul para protegerme de los rayos del sol. Y añadiré un poco de tul sobre la puerta. ¡Le falta algo! ¡Moños! Puedes hacer algunos fácilmente con cintas. ¡Genial! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Es una cadena de luces! ¡Es la combinación perfecta! ¿Por qué no funciona? Me encontré con una mala cadena de luces. ¿Cuál es el problema? ¡No funciona! ¿Sé qué hacer? ¡Un globo! ¡Au! 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 ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Gracias! Ya sé qué hacer. Empezaré pintando el tejado. El naranja es mi tono favorito. ¡Se ve tan lindo! ¡Oye! ¡Hola! Démosle un poco de tiempo y el césped de la azotea relucirá muy pronto. Las luces son las que siguen. ¡Ups! Estoy un poco atascado. ¡Qué es tan gracioso! ¡Eres gracioso! ¡Gran cosa! ¡Al fin! Haré una lámpara sólida con estas cadenas de luces. Haré un agujero en una pluma. Y aseguraré la bombilla. ¡Listo! Luego colocaré mi obra maestra encima de la entrada. ¡Gran trabajo! ¡Es mi orgullo y alegría! ¡Yes! ¡Que la fuerza esté contigo! ¡Nada como luces de neón de pared completa! ¡Guau! ¡Estoy obsesionado! ¡Espectacular! ¿Qué es? ¡Un cable inútil! ¡Ups! ¡Lo arreglaré! ¡Tarán! No había nada de qué preocuparse. Mi casa está bien iluminada. Me aseguraré. Fijo la luz a la barra de la cortina. ¡Listo! La pared estará decorada con una tira de LED. Usaré tool para la pared. ¡Estoy tan cansada! ¡Guau! El neón era la pieza que faltaba. ¡Excelente! El suelo es muy rugoso. Sentarse sobre él es básicamente una tortura. ¿Qué haré? Poderes superiores, los invoco. ¡Oh, gracias! Una manta suave y maravillosa. Esto es una bendición. ¿Una manta? Me vendría bien una. El morado no es lo mío. Teñiré la manta de verde. Por favor, déjame tener esa manta. No, es mía. Vete a dormir, entonces. Dulces sueños. Está dormido. ¡Ajá! Ese es el truco. La manta claramente fue hecha justo para mi casa. No tengo manta. Ah, me olvidé de la tienda de conejitos. Ahora todo lo que necesito es una frazada. El cojín con forma de conejito. La pregunta es, ¿por qué está tan sucio? De ninguna manera podré limpiarlo. Pobre Hoppy. Catnap debería ayudar. Mis garras tienen que ser afiladas. ¿Qué pasa? Ya que robaste la manta de Hoppy, debes ayudarlo a limpiar. Catnap, estás aquí para ayudar. Eres muy amable. Veamos quién es más rápido. Desafío aceptado. ¡Listo! ¿Qué cojín crees que es mejor? Catnap, ¿dónde estás? Bien, me quedaré con ambos. Encontrar un columpio no fue fácil. Pero valió la pena. Añadiré cojines mullidos. ¡Impresionante! ¡Dios, mis garras! Duele mirarlas. Tengo que afilarlas bien. El techo del vecino es perfecto para el trabajo. ¿Qué está pasando? ¡Qué grosera! ¡Desaparece! Los cojines son suficientes. Me están llevando para tomar una siesta. ¡Mmm! ¡Nom! Catnap. No te atrevas a arruinar mi techo. ¿Dónde afilo mis garras? Aquí tienes una zanahoria. Puedes quedártela. Está bien. Tengo algo por aquí que puedes usar. ¡Oh, gracias! Ya sé qué hacer. Envolveré una cuerda alrededor del poste. Y agregaré una bonita tapa. ¡Un rascador perfecto! Nada puede impedirme que afile mis garras cuando tenga ganas. Excelente pensamiento. Coser un cojín nuevo suena divertido. Cortando. ¡Guau! ¡Lo quiero! Primero tengo que cortar el exceso. El hueso no es comestible. Ahora necesito hilos. Fallé en algún momento. Coseré con cuidado las piezas. Y le daré la vuelta. ¿Cómo hace eso? Relleno el cojín con relleno. ¡Listo! ¡Fracasé! No te castigues. Cómete un bocadillo. ¡Jalea de miel! ¡Para chuparse los dedos! ¿Podrías ayudarme a hacer un cojín de zanahoria? ¿Zanahoria? ¿Por qué no? ¡Córtalo! Cosemos las piezas. ¡Rellénalo! ¡El cojín está listo! ¡Guau! ¡Eres tan amable! ¡Miau! ¡Un ratón! ¡Qué suerte la mía! Alguien está teniendo un almuerzo de primera. ¡No puedes comer ratones! Como sea. Estoy bien con el ratón de juguete. ¡Guau! Lo pondré en un hilo de pescar. Añadiré un colgante de cristal. ¿Saben con qué les gusta jugar a los gatitos? Comenta abajo. Hay que encontrar el lugar perfecto. Para una decoración perfecta. Lo pondré aquí. Sin duda, lo mejor para jugar. Es hora de comer un bocadillo. Tengo una idea. ¡Dibujando! ¡Dibujando! ¡Cortando! ¡Decorando! Añadiendo ojos, nariz y orejas. Todo lo que tengo que hacer es colocar un espejo. ¡Listo! Mis raquetas favoritas merecen el mejor lugar en la pared. Las sujeto con precintos y hago un bonito estante. Quitando las cosas sobrantes. Y colocando mis anteojos favoritos en el estante. ¡Perfecto! Mido el largo y el ancho. ¡Ya casi! Aquí estará mi arena para gatos. No puedo ser tacaña con la arena. Todo listo. ¿Dónde está mi revista favorita? ¡Sin espiar! Este es el lugar perfecto para un buzón. Simplemente lo clavaré. Creo que está por aquí. ¡Ahí! Una carta para ti. El correo está aquí. ¿Qué es? ¿Purchas? ¡Qué emocionante! Bueno, de hecho sé qué hacer con ellas. Se verán lindas en la pared. Roca, tienes una nueva vida por delante. Bienvenida al mundo verde. Las rocas pueden formar un cantero para el jardín. Para terminarlo, necesito tierra. Las semillas de zanahorias son mi tesoro. Que sean sanas y fuertes. ¿Por qué no crece? ¡Vamos! Ni una sola hoja. ¡No hay esperanza! ¡Todo fue inútil! Oye, no deberías desanimarte. Tengo un súper fertilizante. Aquí. ¡Guau! Te debo una. Lo usaré todo de una vez. ¡Crescan! ¡Dios! ¡Un árbol de zanahorias! Soy un jardinero excepcional. Mi casa merece ser la mejor. ¡Oh, sí! Olvídalo. Mi casa es la más genial. No, no lo es. Tengo la mejor casa. ¿Verdedores? ¡Ya veremos, gatita! ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Eso es el colmo para mí! ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa a mi laptop? ¡Oh, no, 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 no! ¡Silencio! ¡Quédate quieta en el armario, pequeña cautiva! ¡Odio las arañas! ¡Dije silencio! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Escóndete ahora! ¡Se siente un poco apretado para dos personas, ¿sabes? Entonces, ¿jugamos? ¡Toc, toc! ¿Alguien en casa? ¡Dios mío! ¡Eso es un desperdicio de mis garras! ¡Está vacía! ¡Pero hay dos cajas más! ¡Debe haber alguien! ¡Tenemos que sacarla! ¿Qué le gusta a los gatos? ¡Oh, láser! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No huyas! ¿A dónde vas? ¡Auch! ¡No te vas a marchar! ¡Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Usaré mi garra más afilada! ¡Chicos! ¡Denle me gusta al video para salvarme! ¡Se los estoy rogando! ¡Guau! ¡Un millón de gracias! ¡Ella es mía! ¡Señor Gas está desperdiciando su aliento! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Hola? ¡Oh, cielos! ¡Se escapó una vez más! ¡Cállate! ¡Soy yo! ¡Estoy harto y cansado de ti! ¡No fallaré! ¡Silencio! ¿Qué hago contigo? ¡Se me pasó por la cabeza una idea! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Me gustaría echar un vistazo! ¿Qué está haciendo? ¡No puedes esconderte de mí! ¡Esto es para ti! ¡En serio! ¡Me encantan los regalos! ¡Gracias! ¿Qué es? ¿Un ratón? ¡Chocale cinco, gemela! ¡Esta ronda es nuestra! ¡Falta el gato! ¡Genial! ¡Veamos! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser! ¡Nuestra hermana! ¡Ayuda! ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué hacemos? ¡Escondámonos allí! ¡Suéltame! ¡Iré primera! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias!